Entre las suaves notas de una dulce melodía Reconstruí tu rostro y esa sonrisa que tenías Quise hacer de cuenta que todavía eras mía Quise disimular todo el dolor que yo sentía Entre las suaves notas de una dulce melodía Reconstruí tu rostro y esa sonrisa que tenías Pero la realidad no tardó más en llegar Y al despertar me vi de nuevo en soledad Tristes recuerdos que dan de ti De esos momentos que contigo un día viví Tristes recuerdos, suspiros al viento Solo el detalle de tus besos en mi piel Solo recuerdos, solo momentos Que se irán reviviendo en mis sueños Tristes recuerdos Que dan de ti De esos momentos que contigo un día viví Tristes recuerdos, suspiros al viento Solo el detalle de tus besos en mi piel Solo el detalle de tus besos en mi piel Solo recuerdos, solo momentos Solo recuerdos, solo momentos Que se irán reviviendo en mis sueños Tristes recuerdos, tristes recuerdos Tristes recuerdos, suspiros al viento Tristes recuerdos, suspiros al viento Tristes recuerdos, suspiros al viento Entre las suaves notas de una dulce melodía Volví a acordarme de cuánto te quería